Cuba Información Bueno, el proceso de los cambios constitucionales en Cuba es un proceso extraordinariamente complejo e interesante. Es complejo porque el proyecto de constitución ha sido sometido a un amplio análisis y discusión en colectivos de diversas índoles en todo el país. Yo no recuerdo exactamente las cifras, pero me parece que más de 7 millones de personas han participado en ese análisis, en ese juicio al que se ha sometido ese proyecto. No hablo de discusión ni de debate porque no se trata ni de un debate ni de una discusión, sino se trata de un proceso en el cual cada persona tiene el derecho de decir lo que piensa sobre cualquier aspecto de la constitución y esa opinión tiene que ser recogida y sometida al análisis de la comisión que finalmente va a elaborar el proyecto final de constitución. Yo pienso que es un proceso ampliamente democrático porque permite la participación de todos, es inclusivo y muy abarcador. Por supuesto, la diversidad de opiniones es tremenda porque puede haber una persona que tenga una sola opinión y esa opinión hay que recogerla, aunque los demás que estemos en la reunión donde se está dando su opinión consideremos que no es correcta. Hay que recogerla. Por otra parte, el proceso o el proyecto de constitución abarca demasiadas, demasiadas no, no podemos decir demasiadas, abarca todas las circunstancias o problemas o retos que tiene el país en estos momentos y la adaptación del país a los nuevos tiempos y a las nuevas normas que nosotros tenemos que implantar para lograr lo que queremos, que es un socialismo próspero y sustentable. Y eso no es fácil. No es fácil porque todos también tenemos diferentes opiniones de cómo hacerlo y no es fácil teniendo en cuenta que el socialismo es una tarea de todos, es una tarea colectiva, la construcción del socialismo no puede hacerse ni por decreto ni el hecho de que esté en la constitución que está significa que ya lo hayamos construido, sino la construcción del socialismo es una obra de carácter colectivo que afortunadamente en nuestro país se ha mantenido hasta el momento, por eso estamos aquí, por eso hemos sobrevivido más de 20 años a la caída de la Unión Soviética, pero requiere también del esfuerzo, la mente y el buen juicio de todos. Yo diría que el surgimiento de la derecha o el resurgimiento o fortalecimiento de la derecha no es un problema solo de América Latina, es un problema por lo menos también, digamos que al menos euro-latinoamericano, porque también lo estamos viendo en Europa, de una manera creciente, a mí por ejemplo me ha sorprendido tremendamente que en las elecciones de una región autonómica tan obrera, tan combativa como es Andalucía, no es que hayan ganado, pero que los partidos de derecha han subido en proporción o proporcionalmente al resto de los partidos, por lo tanto es un fenómeno general, lo mismo ocurre en Francia, lo mismo puede ocurrir en Alemania, en fin, es un problema general. Que en el caso de América Latina tiene la agravante de que estamos muy cercanos a Estados Unidos y que Estados Unidos no ha renunciado a considerarla no solo su patio trasero, sino muy bien lo declaró, lo declararon las figuras gubernamentales de Estados Unidos, el retorno a la doctrina Monroe, y eso es el retorno a dos siglos atrás y el retorno a una política de dominación a la cual Estados Unidos no ha renunciado nunca. El auge de la derecha en América Latina y en Europa, yo pienso que tiene que ver también con una crisis del sistema de bipartidismo tradicional, que en general es el que ha imperado en Europa y en América Latina, aunque haya 15 partidos. Siempre ha habido dos partidos que son los que se han disputado el poder sin que realmente existieran siempre, en todos los casos, una gran diferencia en los programas de esos partidos. En América Latina resulta extraordinariamente grave porque América Latina ha vivido en los últimos años un proceso interesantísimo en el cual los partidos que han asumido los gobiernos, y reitero, estoy diciendo claramente los gobiernos, no el poder, que han asumido los gobiernos, han asumido posiciones muy progresistas, han asumido posiciones de independencia, de rescate de la soberanía, de rescate de los recursos naturales, de rescate de los recursos nacionales, han asumido posiciones en las cuales el pueblo se ha venido beneficiando y han reducido las cotas de pobreza y han convertido muchos pobres en clase media. Y hoy a veces resulta que esa clase media, que hasta ayer y gracias a la acción de gobiernos progresistas pasó de pobre a clase media, o a inicio de clase media, es la que vota por la derecha. Muchos de ellos votan por la derecha y lo peor es que muchos de ellos también votan, muchos pobres también votan por el cambio. El voto por el cambio, el voto por el cambio, sin que realmente haya una, en mi opinión, haya una definición de cuál es el cambio que se quiere y a qué se llama cambio. De todo eso se aprovechan, y por supuesto, para mí nada de esto es casual, para mí todo esto tiene que ver con una política hábilmente trazada por los centros de poder, por los centros de dominación, por los centros de dominación en Estados Unidos, que han hecho un estudio muy concienzudo de en qué momento hay que utilizar diversas variantes, cómo utilizar la religión, cómo utilizar los problemas culturales y sobre todo, cómo aprovecharse de problemas que pueden haber surgido a partir de errores de la propia izquierda, porque todos cometemos errores. Hay también una tendencia a la hiperbolización de la democracia. Yo acabo de vivirlo en una asamblea científica a la que asistí, en que bajo el tema de que todo hay que verlo democráticamente, cosa que me parece que la democracia es una gran cosa. El proceso de discusión de la constitución en Cuba es muy democrático, pero siempre tendrá que imperar un criterio sobre otro, y a lo mejor el que yo di no se acepta y sigue siendo democrático. Pero hay una hiperbolización de qué cosa es democracia, de hasta dónde esa democracia llegar, cómo ver eso. Y hay también un manejo de nuevos instrumentos. No es la guerra ya militar, que tampoco podemos descartarla, es la guerra mediática, es el uso de las redes sociales. Bolsonaro convirtió una manifestación en contra de su política respecto a la igualdad de género en una manifestación de apoyo a él por las mujeres brasileñas. Lo convirtió con un uso muy interesado y muy bien hecho de las redes sociales. Entonces, ese gran adelanto de la humanidad también se ha convertido en un instrumento del enemigo, de los adversarios de esa derecha que nosotros tenemos que revertir, en una situación en la que tenemos que revertirla. Pienso que eso es un problema que hoy es el trascendental en América Latina. Los corruptos juzgan a los revolucionarios. Entonces, meten a los revolucionarios en la cárcel, y los que los meten son los corruptos y los acusan de corrupción. Ahora resulta que Lula es un corrupto, que Dilma fue corrupta, a la cual le han dado un golpe de Estado parlamentario, lo que ensayaron ya en Paraguay con mucho éxito también, en el caso de Lugo, que los que están a favor de un ejercicio democrático, porque ni siquiera podemos decir que nunca declararon que iban a ser el comunismo, ni el socialismo, ni nada en su país, son corruptos. Y los que viven o se han enriquecido durante años sobre la base de la expoliación de las riquezas de su propio pueblo o de otros pueblos, están en la calle. Y son los que los juzgan. Es realmente una situación verdaderamente preocupante. Y no olvidemos, no podemos olvidar nunca, que en Estados Unidos están primando... Yo no quiero personalizar en Trump. Trump es una persona que tiene... Sobre la que podemos decir muchas cosas, pero Trump está ahí porque hay gente que lo apoya. Y Trump está ahí porque hay un elemento xenófobo, hay un elemento conservador, hay un elemento extraordinariamente nacionalista, yo diría que hasta chauvinista, que apoya su política de America First, y sobre todo América por encima de toda la humanidad. Hay gente que está de acuerdo con que Estados Unidos se retire del acuerdo del cambio climático. Y Bolsonaro dice que no va a apoyar que haya una sede sobre eso en su país. En fin, hay fuerzas que están detrás de eso. ¿Cuáles son esas fuerzas? Yo no las podría en este momento identificar. Me parece que son fuerzas que tienen mucho que ver con lo que en teoría de relaciones internacionales llamamos el neorrealismo político, que es la dominación por la denominación, a cualquier costa, que es la ausencia de la posibilidad de colaboración, aun cuando se tenga opiniones dispares. Y pienso que eso es lo que está predominando ahora y es extraordinariamente peligroso, porque eso fue lo que llevó a Hitler el poder en Alemania. En el periodo en que yo estuve en España, también tuve la posibilidad de participar de estos encuentros y de muchos más que no fueron estatales, pero regionales, municipales, en fin, provinciales, de las diputaciones, de toda España, en encuentros de la solidaridad con Cuba. Yo viví un periodo muy difícil en las relaciones gubernamentales con España, porque fue el periodo en que estaba presidiendo el gobierno Aznar y las relaciones tuvieron muchas dificultades, pero todo eso fue compensado por el intenso cariño, el intenso amor que yo viví y que tuve en mi propia, que pude comprobar en mi propia persona el respeto de los ciudadanos españoles y de los solidarios españoles, de la solidaridad española hacia Cuba. En cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Cuba es muy querida en España, incluso hasta por los que no son solidarios con Cuba y hasta por los que no les gusta el régimen social que hay en Cuba, pero hay una relación familiar que hace que a veces Cuba sea un problema de la política interna de España y no de la política externa. Pero si algún buen recuerdo tengo yo de esos cinco años que estuve en España y que yo no voy a olvidar en mi vida, es el recuerdo de la solidaridad. Tuve la oportunidad de verlo antes. Cuando recuerdo, hice una visita a España antes de ser embajadora en España y fui a visitar la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba y vi unos videos sobre cómo la policía española golpeaba a esas personas que se estaban manifestando a favor de Cuba porque estaban manifestándose a favor del régimen castrista. Y eso a mí no se me va a olvidar nunca porque eso es un gesto que no todo el mundo está dispuesto a asumir y lo asumieron con la convicción de que estamos aquí, de que la Revolución Cubana significa algo, de que hay que hacer cambios, de que hay que ajustarse a las nuevas realidades, de que hay que ajustarse a las nuevas situaciones en las relaciones internacionales, pero que estamos aquí. Y que hace 60 años de la Revolución a este instituto que yo dirijo puede venir y participa y estudia solo con la necesidad de presentar la muestra de su talento, de su esfuerzo y su dedicación académica y, ¿por qué no?, también política. Lo mismo elijo de un dirigente que es de un embajador, que es de un médico, que es del más humilde obrero o guajiro de allá de los recónditos lugares de este país. Y eso es la Revolución.